Esta guerra ha dejado tanta destrucción, inclusive estar lejos de mi familia. Mi coronel, me manda a llamar. Cabo Joel, puede descansar. Cabo Joel, necesito que usted le dé un mensaje a mi esposa, de carácter urgente. Necesito que usted le diga a mi señor esposa que no he dejado de pensar en ella. Que es mi motivo de salir de aquí, de estar en esta guerra. Cabo Joel, necesito que usted haga el favor de ir hasta mi casa, darle el mensaje para que ella sepa que yo estoy bien. Sí, mi coronel, yo le haré llegar su mensaje. Le diré que no la deja de pensar en ningún momento. Listo, mi cabo. Espero que el mensaje esté claro. Necesito que usted, de carácter urgente, vaya hasta mi casa. Sí, mi coronel, cuente con eso. Que le haga saber que quizás no esté esta Navidad con ella y con mi familia entera. Entendido, mi coronel. Cabo, descansa y puede retirarse. Con su permiso, mi coronel. Miguelita, mi hija. Otra vez llorando. Mi esposo, yo estoy segura que este año no va a venir otra vez. No, Yanita, mi hija, por favor, vaya a ver un vaso de agua a su hermana. Mueva. Ya han sido dos años que no ha venido. Seguramente tiene otra persona. Yo no sé qué voy a hacer. La Navidad no es lo mismo sin él. Pero Michelle, mira, tienes que entender que tu esposa está trabajando y no tiene a nadie. Quizás esta vez tampoco le tocó franco. Pero mira cómo estás, te vas a enfermar. Estoy segura que ni siquiera has almorzado todavía. Es que yo no tengo hambre, yo no quiero nada. Si él no está aquí, yo no quiero nada. Michelle, mírame. Tienes que poner de tu parte, mi hija. Tienes que entender que tu esposo quizás en esta Navidad no estuvo. Pero puede venir otro día, mi hija linda. Así no vas a sacar nada. Así que por favor, empieza a calmarte y te viene a ver para irnos de compra y ni siquiera estás lista. No, yo no quiero ir a ningún lado. Yo lo voy a estar aquí esperando. Todavía tengo la esperanza de que él va a venir. Mi hija, pero ya mañana es Navidad. Vamos, vamos para terminar de comprar las cosas que hay que tener para el pago. No, yo no quiero. Yo lo voy a esperar aquí. No me voy a mover hasta que él vuelva. Ay, mi hija. Dayana, el agua, mija. A ver, tómate por lo menos un vaso de agua. Todo, te quiero ver antes de irme. Toma, Michelle. Toma. Es por tu bien. Y bueno, yo me voy con tu hermana a terminar de comprar las cosas para mañana la cena. Y mañana sí te vengo a ver, quieras o no, vas a ir conmigo. Tranquila. Dayana, espérate de tu hermana que nos vamos. ¿Quieres que te traiga algo? No, gracias, estoy bien, chao. Cuídate. Vamos. Igual. Hola, Michelle. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La última vez que la vi fue hace dos años. Sí, Joel. Dos años que no he visto a mi esposo. Por cierto, ¿dónde está? Me traigo noticias de él. No me digas que me traigo las noticias, Joel. No, señorita. Al contrario. Él me mandó una hora. Un mensaje. Que fue decirle que la extraña, que la quiere mucho, que la piensa demasiado. Yo ya no creo en eso, Joel, pero a mí que él tiene otra persona. No piense eso, señorita. Él no tiene a nadie más. La única persona que tiene es usted. Por eso él piensa tanto en usted. Ya han pasado dos años y no ha podido estar aquí conmigo en la Navidad. ¿Qué voy a hacer estando yo sola? Lo entiendo, señorita. Pero esta fue la carrera que nosotros elegimos. Es nuestra responsabilidad controlar el batallón. Quizás el próximo año puedan estar juntos. O quizás para fin de año él esté con ustedes. Ya no creo en eso, Joel. Yo ya no sé qué hacer. No piense eso, señorita. Y bueno, una vez dada mi mensaje, me retero, señorita. Con su permiso. Gracias, Joel. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que voy a hacer yo contigo, Michelleita? ¿Ahora por qué lloras? Es que mi esposo no va a venir. Hablé con Joel y me dijo que no va a venir. Esta otra vez. Dejé guardia. Michelleita, por eso tú ya lo sabíamos desde ayer, mamita. Yo te dije que tienes que poner de tu parte. Y de paso en este bendito celular que no para sonar, viendo quizás qué y martirizándote aún más. Michelle, por favor, necesito que pongas de tu parte. Yo te entiendo, mamita, yo entiendo lo que estás sufriendo. Yo comprendo perfectamente que extrañas a tu esposo. Pero cuídate tú también. No puedes entenderme, no sabes lo que siento, nadie puede entender. Yo no sé qué voy a hacer, no es lo mismo sin él. Michelle, ya hoy es Navidad. Esta noche tenemos que todos reunirnos y sanar en familia. Pero mira, que así vas a ir. Yo no voy a ir a ningún lado. Si él no está aquí, ya nada tiene sentido. Mamita, ya sabes que quédense tranquilita. Y vítase que nos vamos a ir a comprarle algo para que se ponga. Porque estoy segura que ni siquiera has comprado nada para esta noche. Yo no quiero salir a ningún lado. Mamita, pero tienes que ir y acompañarnos. Quedarte aquí en esta casa metida no te va a hacer bien. No, yo no quiero salir. Déjame aquí tranquila, estar sola. Lo que quieres ahora es estar sola. Te enfermas más, Michelle. Te enfermas más. Mejor vístete que nos vamos al centro comercial a comprar ropa. No, es que yo en serio no puedo. Michelle, me parte el alma a verte así, mamita. Pero no pones de tu parte. Bueno, yo vine a verte para ir a comprar ropa. Pero como veo tampoco vas a salir hoy día. Esta noche, esta noche sí no me vas a faltar a la cena en la casa. ¿Me estás escuchando? Tienes que poner de tu parte. Nosotros también somos tu familia. Estamos aquí para escucharte. Estamos aquí para acompañarte. Y ayudarte en esto que estás sintiendo. Pero si no nos dejas, se nos va a ser imposible, Michelle. Ahorita te dejo que descanses. Pero más tarde regreso por ti para ir a cenar a la casa. Dayana, vámonos, mía. ¿Y? Lejos de este bendito celular que más daño te hace. De cualquier cosa me llamo. ¿Ya? Tranquila, mamá. Despíate, mamá. Chao, mamá. Mi coronel. Antes de entrar, quiero darle la novedad de cómo encontré a tu esposa. Estaba totalmente destruida. Muchos pensamientos malos encontrados en usted. Pensaba que le había pasado algo. Si supiera la sorpresa que le voy a dar. Pero bueno, veo que la puerta está abierta. Espero que no haya pasado nada. Entonces, por el cabo, vaya usted primero. Mientras yo voy atrás. Siga más atrás. Cabo Joel. Llame mi coronel. Buscamos en toda la calle y mi esposa no aparece. Deduzco que el único lugar que nos falta sería su cuarto. Y como podemos ver, ya está por atardecer. Y si me permite, yo la traigo en un momento. Tiene toda mi orden. Con su permiso, mi coronel. Con su permiso, mi coronel. Señora Michelle, voy a despertar. Señora Michelle. Señora Michelle. ¿Qué haces aquí, Joel? Hola, señora Michelle. Me tomé el atrevimiento de venir hasta su casa para ver si me podría acompañar a comprar una moda de ropa. Como usted sabrá, como usted sabrá, yo tampoco tengo familia. Joel, yo la verdad que no quiero salir a ningún lado. Mi mamá estuvo aquí hace poco y me dijo también para salir y yo la verdad que no quiero salir a ningún lado. No tengo ganas. Pero señorita, no puede estar tampoco en esa cama, llorando, todo el día. Si quiere, podemos salir a despejar la mente. No, Joel, yo la verdad que yo no quiero nada. Yo aquí estoy tranquila, estoy bien, no te preocupes. Está bien, señora. Pero aunque sea me podría regalar un vaso de agua. Está bien, Joel, está bien. Sí, yo te ayudo. Gracias. Ah, y antes de darme el vaso de agua, ¿podrías acompañarme al balcón que te tengo una sorpresa? ¿Al balcón? Sí, te tengo una sorpresa. Es algo que te encanta y de seguro te va a gustar mucho. ¿Qué me va a gustar más, dime? Sigue. Mira. Es que no vendría. Si supieras la falta que me hiciste. Tú eras por lo único que estaba luchando allá para poderte ver otra vez. Tu recuerdo era lo único que tenía en mi cabeza en medio de esa guerra. Y cada día soñando por regresar nuevamente a casa. Y aquí te tengo otra vez. Prometeme que no te irás de mi lado. Que no me dejarás sola. Prometo regresar más seguido para podernos ver, no descuidarnos. Prometo pasar más navidades contigo. Juel, muchas gracias. De verdad. De nada. Ahora sí me siento una mujer feliz y completa. Muchas gracias. De nada, mi coronel. Siempre a su orden. Ahora sí podemos ir a comprar y de paso para ir a la cena de mi mamá. Cabo, si nos quiere acompañar está invitado y bienvenido con nuestra familia. Sí, claro que sí. Muchas gracias. De nada. Cabo, puede retirarse. Es que tenemos cosas pendientes con mi esposa. Está bien, mi coronel. Vamos a ver. Vamos a ver.